DICE Por esta bandida, Dios mio Mira mira me robó la otra No voy, yo no voy, yo no voy de verdad Llorooooom ¿Es un tíger o qué? Yo escucho como un tíger por ahí, yo no sé. A cada tíger le llega a su tígera. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. Ahí está. Ay, yo la cogí. A bloqueo. Ay, que nuestra vaina está exposed. Todo el mundo va a venir para acá. Tú supiste, ¿verdad? ¿Cómo que estás exposed? Sí. What the fuck is this? Sí. ¡Qué horror es que activo! ¡Qué horror es que activo! Diablo... ¿Dónde es la mierda? ¿Por dónde es? por donde ellos se quedan? para acá, para acá, para acá este cuba tiene que abrirlo y se cogió la chavita no, fui yo ah, pues aquí, mira aquí pues el luz ah, pues bien si, por más que tú quieras abrirlo así mira, nos muere diablo no sabes cuál es dame, 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 dame dame, suelta esa no es violeta, papá, dame ladronazo, culo ¿soy yo o estoy escuchando vainas? ay, no, lo puedo poner de color ¿qué? ¿qué color? ¿puedes cambiar color aquí? no pero ya le compré cosa o todo ah, dejo con él no entiendo cuando le pones el extender ¿cuántas balas te da para disparar? ¿no sabes? no, no sabes vamos a tapar vamos a darle No tengo, tengo otro, tengo otro ¿Qué? Eh, va a ne... ¿Cómo es eso? Una sashi que me va rápido, soy yo que estoy viendo más. There's for one weapon case. ¡Electrera! ¿Cuáles son los society... Los que acaban de matar. Aquí hay. Aquí hay lugar al frente mío. Ah no, estos son gente, estos son gente. Se murió uno. Estaban otros. Yo voy por este, que hay uno por aquí. Gracias por estar matando. Me mataste el rubio todavía. Hay más tiros para acá. Mira, para allá arriba. Me lo hubiera convencido. Estaban uno. No, no es muy bueno. Ok. Gente por la izquierda. Da un tiro. Buena. Ya. Aquí arriba. Acá arriba, ¿verdad? Yo lo había dado a uno por lo menos que ya se revivió. Mirenlo aquí abajo. Estoy subiendo. 110, el pendejo este con el sniper. Tumba uno. Hay dos tumbados acá. Muy bien, arriba. Hay otro aquí. Muy bien, arriba. Es un bot. Que esto no caiga. No tengo balas. Ya que necesitan. No puse la tarjeta ahí. Abre ahí abajo, Lu. Ya que necesitan, Rubio. Ya encontré, ya encontré. A ver. Hay gente, hay gente. Decíanse, ¿qué se van a coger? Yo los quiero. Ay, yo los quiero. ¡Bien! ¡Bien! Pero mira un carro, right here Ahí es, es un Lambo Monta TV ¡Ea, ea! Tenemos gente aquí ¡Bújale el volante! ¡Coge! ¡Bújate! ¡Maldita miel! A mi el suena más de lo que corre, goño Está como muchos caros de island Es difícil de manejar Vamos a ver, hay gente cerca de nosotros. Sí, a la derecha. Para allá también hay tiros. Para allá. Bueno, pues si vienen de allá arriba nos mamamos. Está al frente también. No me gustan los arancios al frente. Para aquí. ¿A dónde quieren ir? ¿De izquierda o de frente? Vamos para amarillo primero. Están disparando aquí. Mira un tigre aquí. ¡Buena! ¡Muerto! ¡Diam! ¡Casi en el aire! ¡No, vale! ¡Buena! ¡Hay otro! ¡Muerto! ¡En el agua! En el agua. En el agua. Vi como alguien... Como pasando... Yendo para la derecha. Mira, subieron, subieron. Se tiró un... ¿Oyeron? En la casa aquí. Vienen dos puchándonos. Vienen dos puchándonos. Vienen dos puchándonos. ¿De dónde? Sniper. Sniper tumbado. Bueno. Ah, es un bot. Es un bot. Es un bot. Es un bot. Sí, está por aquí. Está por aquí. Lo acabo de ver. Lo acabo de ver. Está detrás de la piedra. No, no se paremos. Acá hay dos. Acá hay dos. Acá hay dos. Acá hay dos. 116. A ese. Que está detrás de la piedra. Hay dos. Hay dos. 116 al otro. Los dos están... Los dos están... Un bajito. Vamos, vamos. Están uno. No. Ven, ven, ven. Un tiro, un tiro. Michael Mayer, Michael Mayer. Está aquí, está aquí, está aquí. Buena. Buenísima. Revivieron a la derecha a nosotros. Y yo, fuera rubia. Está luteando ahí, luteando ahí. Mírala, mírala. Yo no estoy luteando. Lo que estoy viendo. Mira, viene gente. Mira, cúrate. Aquí hay un destino. Míralos aquí. Mira los. Ok. Lo tengo, lo tengo. Vamos a tomarme el FaceTime este. Rápido. Se murió, eh... Boku. Buena. Hay un solo en la cabeza, coño. Acá hay gente. Del lado, del lado, del lado. Está volando alguien. Por aquí. Por aquí ya escucho pasos y no los veo. Va a revivir, va a revivir. Ah, no. Entró para la casa. Entró para la casa. Acá hay gente, acá hay gente, acá hay gente. Acá hay gente, acá hay gente. Donde yo estoy. Pero... Estamos en el mismo medio. Por eso... Donde yo estoy hay gente, papi. Sí. Sí, pero el luz está para acá. Es que me metieron en un soldado. El tipo está aquí. El tipo está aquí. El tipo está aquí. No está lleno de nada. 116, Rup. 116... Le metí 116 a uno. La tormenta, baby. Están los dos aquí conmigo. Cuidado, que acá hay dos. Es que no los veo. No, están adentro de la casa. Pero mira, apunten a estos que están aquí. Lo tumbé, lo tumbé, lo tumbé, lo tumbé. Bueno. Vámonos, que viene la zona. No puedo correr, maldita sea. No puedo correr. Falta de Goku. Se metió para la casa. Que frente hay uno, que frente hay uno. ¡Vamos! ¡Aquí a los Lukas! ¡Vamos, Goku! ¡Aquí a los Lukas! ¡Cabrón, corre! Mierda, pues yo soy bruta. ¿Por qué yo me quedé ahí? Porque nadie... Tengo dos aquí, Cuba. ¿Se va a morir? ¿Se murió? Me mataron. Diablo, le rompió el escudo dos veces. Otra. Hay un tipo. Yo pensé que el público estaba allí. Me dijo que hay dos ahí en la casa. Y él cogió, papi. Tú eres guapo. Hay uno de la piedra ahí. No. 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 Hay uno detrás de esta piedra y otro detrás de aquella. Están guerreando ellos mismos. No. Diablo. Buena. De frente a tuyo, Lu. Estos son los únicos que quedan, yo creo. No. Quedan más, quedan más. Un equipo aquí, un equipo aquí. Ven para atrás, ven para atrás. Buena. Yo no lo voy a por los árboles. Un vau. Un vau. Buena. Está weak, está weak. 27 dos veces. Muerto. Buena. Queda el que está allá atrás solo. No, no, no. Los mataron, los mataron. Yo los maté. No, no nos falté. Había otro, había otro. No lo vi. Es medio durísimo. Le di 29. Vamos a ganar esa, vamos a ganar esa. Le di durísimo. Le di durísimo. Le di 105. Está muerto, muerto, muerto. ¡Ganamos! 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 ¡Epa! ¡Gachi! ¡Sassy! ¡Mudín! ¡Nasty! ¡Hacking! Bueno, Rubia. ¡Feliz cumpleaños! ¡Ganamos! ¡Ganamos! Después de... como cinco horas. Pero... No, como que el primero lo ganamos. Sí, pero no fue, no fue antes de las doce. Eso se nos contó. Tarde, pero seguro. ¡Nos vemos muchachos! ¡Nos vemos muchachos!